Para los que veáis esto a posteriori, cuando ya esté subido en YouTube hoy es miércoles 2 de octubre y esto que estáis viendo pues lo veis 3 días después del lanzamiento de Ghost Recon Breakpoint es decir, o lo que voy a contaros ahora es premonitorio o habrá que reconocer que lo que ocurre ahora mismo a las 10 y 20 del día 2 de octubre es un espejismo, algo que se aleja mucho de la realidad vaya por delante que mi intención sigue siendo la de comprar el juego y jugarlo a mi manera, paso de tortuga no de lanzamiento porque básicamente no me lo puedo permitir aunque espero que sea más pronto que tarde y siendo perfectamente consciente de que es lo que estoy comprando a menos que me hayan engañado después de bastantes horas en las ventas, pero bueno, como todos sabéis ya está disponible para los usuarios con el acceso anticipado al juego y el trailer de lanzamiento sí es fiel al juego es fiel al juego y está muy lejos de lo que nos han estado vendiendo los últimos meses en cuanto a segilio, supervivencia y a los solos contra el mundo y demás es decir, que ahora se está mostrando fielmente lo que hay, o sea que bien pero la gente tenemos memoria el rechazo al plan de amortización del juego que os comenté hace una semana con pases de batalla, con pases de temporada, con pases de año 1 con invitaciones sesgadas, con moneda de juego, con moneda real que se compra en el juego con moneda de juego que se compra con moneda real con accesos tempranos de pago, etcétera, etcétera, etcétera y en que las explicaciones y detalles sobrepasan con creces a las características y detalles del juego base pues se está empezando a revolver contra Ubi, ¿vale? todo lo que es escala en el juego, todo lo que es escalable, todo el progreso que existe en el juego básicamente se puede comprar con dinero real, puede comprarse con dinero real se pueden comprar con dinero real habilidades, accesorios de armas, multiplicadores de experiencia e incluso materiales se pueden comprar los cosméticos se compran con los denominados Ghost Coins Ghost Coins que se pueden comprar con moneda real y ya no voy a entrar en el tema precios porque bueno, más allá que deciros que bajo mi punto de vista todo eso es insultantemente caro ¿vale? la poca prensa que he hablado hasta el momento de la versión final del juego porque otra cosa que es muy curiosa es que a estas alturas es muy raro que no haya todavía análisis ni siquiera preliminares y esto no es habitual sobre todo cuando hay accesos anticipados a menos que haya un embargo pues lo que está diciendo esta escasa prensa dice que el enorme catálogo de la tienda del juego literalmente apesta pero que bueno, que no es obligatorio, evidentemente se puede saltar eso es cierto, se puede saltar nadie está poniendo la pistola en el pecho va a dar redundancia a nadie para que pase por la tienda del juego estoy hablando de prensa y solo una pequeña parte de la prensa porque a nivel de usuarios igualmente una pequeña parte de usuarios no son tan diplomáticos y están bueno, están poniendo el juego a parida a todos los niveles ¿vale? a ver, el problema radica en que una cosa es que te vendan accesorios complementos o cosméticos y otra muy distinta es que intenten inculcar al usuario que como no pasemos por caja a menudo jamás tendremos el juego completo y es la sensación de culpabilidad que parece que nos están inculcando y si se pasa por caja pues se pasa el juego pagando es decir, pagando además del juego base o sea que guay ¿no? es decir, pagas por jugar y luego pagas por ganar básicamente pero luego está el juego en sí con todo lo que hemos comentado durante las ventas tanto lo bueno tanto para lo bueno como para lo malo para que os hagáis una idea los que no habéis jugado a la beta hay una tienda que se llama la tienda de María que evidentemente María es el nombre de la propietaria de la tienda aunque parece que sea el producto estrella que se vende y que se va fumando la gente porque en esa tienda joder que se vende en esa tienda vamos a ver Amazon es un kiosquillo de prensa de las ramblas de vuestra ciudad comparado con la tienda de María en un juego de supervivencia somos hosts lo que a mí me parece que es una cadena de errores podría estar pasando factura incluso antes del lanzamiento oficial ahora estamos en acceso anticipado y la repercusión es es mínima es decir, es la última oportunidad para generarla para dar el último empuje al tren del jipe en esta ocasión las transmisiones son muy pocas apenas hay Ubisoft players jugándolo quiero pensar que nadie solta una beta nadie rechaza una beta nadie hace un stream de una beta de un juego final si lo tiene menos si tienes un acuerdo con la empresa lo cual me hace pensar que no han soltado que no han soltado demasiadas claves algo muy muy extraño en un juegazo en cuanto a tamaño como este no se han alcanzado nunca se han alcanzado hasta el momento en todos los accesos anticipados que he visto los 20.000 espectadores en su categoría en Twitch y eso lo voy a rectificar sobre la marcha por si acaso por si acaso si señor 25.1 pero bueno nunca lo había visto a esta altura es decir que no son 20 ya son 25.000 son 5.000 espectadores más pero vaya que si en un lanzamiento anticipado o en un estreno alguien considera que es una buena cifra 25.000 espectadores no sé cada uno que piensa lo que quiera lo que quiero decir es que no hay una sensación de ansia y de ganas de preestallido del juego más bien pero no es que ni frío ni calor básicamente claro que las cosas insisto que pueden cambiar de cara al lanzamiento oficial y ojalá les vaya estupendamente pero es que si el plan es copiar a los compis de The Division 2 porque la jugada les ha salido bien y los problemas no se han visto no han aflorado hasta bastante después de que el juego ha sido lanzado pues forcemos la maquinaria del marketing porque amigos que puede salir mal ¿verdad? pues lo que puede salir mal es todo absolutamente todo además de lo mencionado hasta ahora a ver cuando te cargas en el alma de una franquicia cuando vendes algo que no es en realidad lo que estás vendiendo cuando pones por delante accesorios complementos y servicios por delante del producto base y das por sentado que el usuario ni tiene memoria y que no recuerda las últimas jugadas de la empresa guiño guiño codazo codazo es que ya has perdido la humildad de cara a tu producto y de cara al jugador y eso puede pasar factura pero claro ahora mismo es miércoles 2 de octubre y en fin y esto lo veis en youtube más de 3 días después del lanzamiento de que os recompreis siempre puedo estar equivocado porque que vamos a saber los usuarios que solamente debemos pasar por caja y tragar con todo lo que nos echan ¿verdad? pero bueno lo malo de toda esta historia es que esto ya no parece un caso aislado que que si mala suerte que si mucha competencia que si la franquicia ya está quemada que si la abuela fuma o cosas así parece que ya forma parte del ADN empresarial y que la tendencia es esta y no estoy hablando de Ubisoft estoy hablando en general ¿vale? la tendencia de aislar al jugador en un solo título o en una sola empresa para que la atención y la inversión se centre en ella pero no en las demás esta tarde lo hemos podido ver tranquilamente otra vez con The Division 2 con el estado del juego es lo primero que me ha pasado por la cabeza expediciones por los que no habéis visto el vídeo que he colocado en youtube hace pues no hace mucho unas pocas horas expediciones y estarán disponibles en unos días expediciones venía con el episodio 1 los lo pusieron luego nos lo quitaron porque no estaba listo ¿vale? pues expediciones estarán disponibles unos días y luego las quitan y después las ponen otra vez y después las quitan otra vez van quitando y poniendo quitando y poniendo quitando y poniendo ¿vale? esto es lo que tienen intención de hacer con expediciones estas expediciones la primera vez que las reenganchan entran a la vez que el episodio 2 posiblemente que la nueva raid posiblemente que todo el nuevo contenido y lo más probable es que coincida también con el recalibrado general lo que implica empezar de cero a jugar porque habrá cambiado absolutamente todo por lo que todo el tiempo que estemos en el juego haciendo todo esto no podremos jugar a otra cosa básicamente y si has pagado un poco más pues tienes acceso anticipado por lo que ocupas lo que ocupas antes de estas cosas que el resto de los usuarios y si no si terminas antes el contenido te vas a Breakpoint a cosa con Breakpoint porque el plan es exactamente el mismo fijaos que os lo he demostrado ya varias veces que el calendario de lanzamiento son escaladas es como si lo facilitasen todo para que saltemos del uno al otro pero nunca salgamos de Ubisoft ¿vale? pero y para hacer todo eso que parece una barbaridad pues no hay problema alguno porque todo está disponible por 15 euros al mes es un chollo ¿verdad? bueno pero si las expediciones las quitan en unos días después de lanzarlas y el nuevo contenido de Breakpoint sale al mes siguiente ¿qué hacemos? pagamos 15 euros más ¿no? total vuelve a empezar que son 15 euros esto no es nada ¿no? por dos pedazos de jugazos más todo el catálogo que viene detrás de Ubisoft mirad amigos con lo que cuestan dos meses de Uplay Plus es decir 15 más 15 ya tienes el Division 2 completo a día de hoy ¿vale? es lo que cuesta 30 euros ¿vale? y sigo pensando que Breakpoint estará entre los 30 y los 40 la próxima semana o sea después de la ventana de lanzamiento masivo por así decirlo teniendo como referencia que la semana pasada estaba 42 42 ¿vale? sin haberse lanzado que estratégicamente está muy bien pensado pero algunos jugadores hace hace muchos años que jugamos y por lo general los humanos aprendemos rápido ciertas cosas ahí lo dejo he dicho